Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, mi nombre es Hector Avid y soy Cigar Sommelier y bueno, vamos a iniciar con una serie de videos donde les enseñaremos algunos tutoriales para si quieres aprender o iniciar en el mundo del puro, te puedan funcionar. Así que no te vayas porque hoy te enseñaré a cómo cortar un puro. Ok amigos, pues bueno, primero que nada les quiero decir que en el tema del puro no hay nada realmente que sea muy complicado, la dinámica es que te diviertas, lo disfrutes, que de verdad pongas entusiasmo, cariño, tiempo, porque es un ritual bien importante. Ahora, dentro de este ritual en el mundo del puro, pues existen algunos elementos y algunas cosas que puedes utilizar para que sea mucho más sabroso. Por eso es importante que sigas las recomendaciones para que puedas vivir una experiencia al máximo. Primero lo que necesitas saber es que hay diferentes tipos de cortadores y de esa dinámica iremos platicándote poco a poco. Cada cortador tiene un sentido y un propósito en particular, así que conforme vayas viendo los videos, te podrás ir dando cuenta e identificando este tipo de cortadores. Entonces, pues lo que necesitamos hacer es primero tener el cortador que te quiero enseñar hoy, que es un cortador de doble navaja de guillotina, que es este. Así es este cortador. Si puedes darte cuenta a lo que me refiero con doble navaja, es porque a los dos extremos trae una navaja con la que vas a hacer el corte y guillotina, porque es el mismo ejercicio que es bueno, una guillotina del estilo francesa, donde le cortaba la cabeza a la gente aristocrata. Entonces, bueno, este es un cortador de doble guillotina. Este cortador es muy bueno, muy eficiente y es la herramienta que yo te recomiendo que siempre tengas. Ya conforme te vayas haciendo más experto, podrás ir adquiriendo otro tipo de cortadores, pero de arranque, este es el mejor, porque al tener dos navajas, el corte es muy preciso, no vas a hacerle ningún daño a la capa y es muy sencillo de utilizar. Entonces, pues este es el primer elemento que necesitamos, nuestro cortador. Pero, ¿para qué querríamos un cortador si no tenemos que cortar? Así que lo que también necesitamos en este caso es un puro. Aquí está. Y en este caso, vamos a fumarnos un purito de la marca Te Amo, que es el Aturre Triple Corojo. Esta marca es extraordinaria por si quieres empezar a iniciar a fumar el puro, ya que sus características van a ser muy sencillas de ti por apreciar. Los puros no son honoreosos y entonces podrás ser un buen arranque para que puedas seguir experimentando todo este mundo maravilloso del puro. Bueno, pues aquí ya estamos listos para hacer el cortado. Lo que primero quiero que identifiques es que el puro tiene tres partes. Tiene lo que es la cabeza, tapa o perilla, el pie y el cuerpo. Entonces, nosotros vamos a tratar de identificar dónde está cerrado el puro. En este caso, es un formato llamado parejo. En otros videos te explicaré qué significa esto. Pero en este caso es un parejo y eso quiere decir que su tapa cubre una parte de la superficie y hay otra parte donde no hay tabaco que lo cubra, como se puede llegar a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es retirar la tapa para que quieres retirar la tapa. Porque vas a decir, si tú vas a fumar y está tapado, no va a salir humo, evidentemente. Por eso hay que retirarle la tapa. Ahora, ¿por qué le pusieron una tapa? Me vas a querer preguntar y seguramente te voy a explicar en otro video. Así que sigue viendo los tutoriales. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es retirar la tapa para que pueda haber otra superficie abierta como la de abajo y entonces corre el oxígeno, se genere humo, haya combustión y puedas disfrutar de este excelente puro. Entonces, con este cortador de doble navaja, lo que vas a hacer es primero abrirlo. Hay diferentes tipos, modelos, colores, marcas, costos y todo lo que tú quieras. Y entonces te vas a acercar a tu puro y vas a identificar una línea divisoria que existe entre la tapa y el cuerpo del puro. Es muy notoria esta línea, por lo cual va a ser muy sencillo para ti poder identificarla. Así que acércate a ella, identifícala y justo en esa línea es donde vas a buscar hacer el cortado del puro. Entonces, vas a llevar tu corte, tu cortador de doble navaja, hacia la cabeza del puro. Ok, bueno, pues ya que identificamos la línea que les digo, vamos a secar su cortador, el orificio donde está, a la cabeza del puro, en donde encuentres la línea. Y entonces vas a buscar que las navajas que tienes a los costados coincidan exactamente con esa línea divisoria de la que te hablo. No más, no menos. Y con un solo movimiento fuerte y firme, vas a hacer esto. Y voilà, cortaste tu puro. Entonces, lo que les quiero decir es, si se dan cuenta, realmente es relativo el cortado del puro. Solo es un tecnicismo. El puro no se corta, solo se le retira la tapa. Eso es algo que se ha dicho mucho. No tienes por qué quitar más del tabaco de lo que ya proporcionalmente la tapa tiene. Y lo único que estamos buscando es retirar la perilla o tapa para que puedas fumarlo de uno extremo. No debemos cortar más tabaco, porque es dinero y tabaco que no te vas a fumar. Así que te recomiendo muchísimo que solamente retires la tapa, que hagas este tipo de corte de doble guillotina, si estás empezando a fumar, que es muy efectivo, muy preciso y muy fácil de usar y que seguramente lo vas a disfrutar muchísimo. Pues espero que hayas disfrutado este tutorial y definitivamente vamos a hacer muchos más así cortitos, para que sea conciso, claro y rápido y puedas adentrarte en este maravilloso mundo que es fumar puro. Así que no dejes de darle manita arriba, compartir este video, suscribirte al canal, seguir en mis redes sociales como es Instagram Héctor Avid y Facebook Héctor Avid. Y recuerda que este canal ya tiene tiempo y bien muchos videos, así que métete a ver los otros videos, porque tenemos reseñas de vinos, destilados, café y sobre todo puros maridajes y muchas otras cosas muy divertidas. Así que no dejes de ver los otros videos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!